Y a propósito de Colombia Moda, estuvimos conversando con la colegiatura colombiana sobre los diseños que van a presentar en la pasarela de talentos. Como un método de sanación, Mariana Hernández, una de las jóvenes creadoras de la colegiatura colombiana, decidió mostrar en su colección dopamina su adicción a los dulces y cómo a través de la moda ha logrado superarla. Lo más interesante es que las prendas más destacadas están realizadas en ositos de gomita de verdad para mostrar que el veneno está ahí, que tú lo consigues en cualquier parte, entonces mostrarlo directamente en las prendas. Una postura crítica frente a este veneno silencioso, como lo denomina ella, es lo que se quiere dejar ver en esta colección que hace parte de la pasarela de jóvenes creadores. Una gran plataforma es importantísimo porque es donde nosotros los estudiantes de diseño de modas tenemos la oportunidad de mostrar nuestro talento de una manera que algunos lo pueden hacer muy bien comercialmente, pero otros de una manera más conceptual. Bajo el concepto de perfil original, la pasarela de la colegiatura colombiana se desarrollará el 25 de julio a las 4 de la tarde en el marco de la feria de moda más importante del país, en donde 32 jóvenes diseñadores mostrarán sus nuevas creaciones.